¿Cuáles son los países más baratos, más económicos para vivir en Europa? A la hora de pensar en emigrar, el costo de vida es un factor condicionante. De hecho, el costo de vida de los países termina siendo muchas veces una limitante a la hora de pensar en emigrar. ¿Se puede emigrar? ¿Es accesible? ¿Con cuánto necesito contar para poder residir o vivir en tal lugar? De todo eso les quiero hablar en este video. Les voy a contar los 10 países más accesibles a la hora de pensar en emigrar. Los 10 países más baratos de Europa si estás pensando en emigrar y el tema dinero es un factor condicionante. Después de la pandemia, después del conflicto entre Rusia y Ucrania, muchos países se encarecieron. Muchos países dejaron de ser los destinos más económicos para vivir de Europa. Sin embargo, todavía sigue habiendo ciertos destinos donde vas a poder vivir con muy poco dinero. Y de eso te quiero hablar en este video. Así que si estás pensando en emigrar, si estás pensando en elegir aquellos destinos donde vas a poder vivir con muy poco dinero, quédate en este video. Por si se es nuevo por acá, me presento. Yo soy Asia Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todos los que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa, con ciudadanía, sin ciudadanía, sin límite de edad. Llevo más de 3 años asesorando y más de 2.000 casos asistidos al día de la fecha. En este canal van a encontrar un montón de información gratuita sobre cómo emigrar de Latinoamérica a Europa y cómo trabajar remoto desde cualquier parte del mundo. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y debajo del video van a encontrar todos los enlaces a las asesorías personalizadas migratorias que ofrezco y a los cursos de trabajo remoto. Ahora sí, continuamos con el video. Como les contaba, el costo de vida muchas veces termina siendo un factor condicionante, termina siendo un factor limitante. Muchas veces queremos emigrar, pero el capital con el cual necesitamos contar para poder emigrar o para poder residir en ciertos destinos, termina siendo tan elevado que muchas veces lamentablemente no nos lo podemos permitir. Por eso pensé en traerles esta lista con los 10 países más económicos de Europa para que puedan considerar además nuevos destinos. Porque también hay una realidad y a la hora de pensar en emigrar, muchas personas terminan decidiendo entre Portugal, España, Italia y solemos movernos dentro de los mismos destinos. Pero Europa es mucho más que eso. En Europa hay muchísimos países, sobre todo Europa del Este, que te van a permitir vivir con excelente calidad de vida y muy poco dinero. Para armar este ranking, para armar esta lista de los 10 países más económicos, considere por supuesto el costo de vida del destino, los salarios, la seguridad, la calidad de vida y obviamente considere y análise países bien desarrollados. Así que vamos a empezar por el puesto número 10, uno de los países más económicos dentro del ranking. Voy a dejar el país número 1 para el final, así que van a tener que esperar un poquito más. Pero estos 10 países son países que van a poder vivir muy bien, muy tranquilos, países muy seguros, donde van a obtener excelente calidad de vida y no van a necesitar contar con tanto capital o con tanto dinero. Y en el país número 10, un destino muy elegido, un destino que es del más demandado, sobre todo si hablamos de Latinoamérica, estamos hablando de España. España sigue perteneciendo al ranking de los países más económicos para vivir. Recordemos que España no es únicamente Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. España tiene un montón de destinos de ciudades donde van a poder vivir con muy poco dinero, como puede ser Huelva, Teruel, Zaragoza, Granada. Tienen incluso en la región, en la zona de Galicia, a Coruña, Vigo, van a poder vivir con muy poco dinero, con muchísimo menos dinero que en las grandes ciudades. Para que tengan una idea, sacando las ciudades principales para poder vivir en España, un país con excelente calidad de vida, un país donde la integración es mucho más fácil, donde obviamente se habla nuestro idioma, donde van a poder adaptarse e integrarse de una manera muchísimo más fácil. Un país que además tiene un montón de visas diferentes para todo tipo de bolsillos y para todo tipo de necesidades, visados para no más digitales, visados para estudiantes, visados para profesionales altamente cualificados, visados incluso para jubilados y pensionados. Y van a poder vivir en España con unos ingresos, con un salario de entre los 1000 y los 1500 euros. De nuevo en este ranking y considerando este ingreso, no estamos hablando de las ciudades principales, pero está dentro de los 10 destinos más económicos para vivir. Por otro lado tenemos en el puesto número 9, un país que no mucha gente migra, sin embargo tiene excelente calidad de vida. Y estoy hablando de Polonia. Una de las dificultades con las que nos encontramos muchas veces en Polonia, es la dificultad de integración. En Polonia se habla polaco, no todo el mundo habla inglés, así que si es necesario poder desenvolverse, obviamente va a depender de la ciudad y va a depender muchísimo de la generación. Ciudades principales como Cracovia, Varsovia, Brodzov, todo el mundo habla inglés o muchas personas hablan inglés, sobre todo las generaciones jóvenes. Entre los 20, 30, 40 años es mucho más difícil de encontrarse gente mayor que hable buen nivel de inglés. Pero sin embargo en Polonia van a poder tener una excelente calidad de vida, van a poder vivir en un país con muchísima seguridad. Además muchas personas emigran a Polonia por la facilidad, con la visa de estudios. También muchas personas eligen emigrar a Polonia con la visa de trabajo. Se contrata muchísimo personal extranjero, sobre todo en el sector de tecnologías, desarrollo web, toda la parte de marketing, comunicación. Incluso en el sector de finanzas se contratan muchísimos extranjeros. Para poder vivir cómodamente en Polonia van a necesitar aproximadamente entre los 1000 y los 1200 euros. Y este presupuesto que estoy mencionando y que voy a mencionar por país equivale a una persona. En el puesto número 8 encontramos un país pequeñito, pero muy bien ubicado. Estoy hablando de Eslovenia. Un país que se encuentra limitando con Austria, limitando con Italia, limitando con Croacia. Un país con excelente calidad de vida. Además es un país que tiene muy buenas posibilidades laborales, donde todo el mundo habla inglés. Un país que contrata también muchísimos extranjeros para ciertos sectores, como lo que es el sector de la construcción, en el sector de la tecnología y además también toda la parte de investigación. Eslovenia es un país en el que van a poder conseguir alojamientos de entre los 400 y 500 euros. Y además van a poder vivir entre los 800 y los 1200 euros de ingreso. Es un país con muy buena calidad de vida y un país además extremadamente seguro. Así que si bien es un poquito culturalmente hablando diferente a otros destinos que suelen ser los más elegidos por los latinos, es un país que de verdad tiene excelente calidad de vida y muy recomendado. En el puesto número 7, un país que a mí me encanta. Un país divino para vivir con excelente calidad de vida. Un país que el último tiempo se viene abriendo cada vez más a los extranjeros con la implementación y la aplicación de nuevas opciones de visados. Estamos hablando de República Checa. Si bien en República Checa no manejan el euro y manejan la corona checa, les voy a mencionar los valores y los presupuestos en euros para que puedan hacer una comparación con los países que les mencioné anteriormente y que les voy a mencionar a continuación. En República Checa, si bien los costos de vida han aumentado considerablemente posterior a la pandemia y al conflicto entre Rusia y Ucrania, sigue siendo uno de los destinos más económicos de Europa para vivir. Para que tengan una idea van a poder conseguir un alojamiento desde los 400 euros para dos personas y necesita por persona aproximadamente entre 800 y 1000 euros para vivir cómodamente. En todos los destinos les voy a ir mencionando entre tanto y tanto porque lógicamente no es lo mismo vivir en la capital, como sería en este caso en Praga, que vivir en una ciudad secundaria o incluso en una ciudad mucho más pequeña. Los valores del costo de vida difieren drásticamente entre una ciudad y la otra y esto se puede ver en todos los países que les he ido mencionando. En el puesto número 6 encontramos también un destino de los más demandados, un destino de los más elegidos, sobre todo por la facilidad migratoria y la cantidad de visados que ofrece. Estamos hablando de Portugal y muchos me van a decir alto halle que Portugal ya no es de los países más económicos. Bueno, Portugal sigue siendo uno de los países más económicos para vivir y sigue perteneciendo a este ranking de los 10 países más económicos. No es lo mismo vivir en Portugal, en la zona del Garbe, en Lisboa o en Porto que vivir en Viana do Castelo, en Vila Nova de Gaia, en Braganza, en Óbidos, en Ébora u otra ciudad mucho más pequeñita. Hay muchísimas zonas en Portugal donde todavía van a poder conseguir alojamiento por los 250-300 euros y donde todavía van a poder vivir con un ingreso de 800.000 euros. Portugal sigue siendo uno de los países más económicos, lo que pasa ahí está en la elección de la ciudad y esto va a pasar exactamente lo mismo como les mencionaba en otros destinos. Ahora bien, Portugal además de ser uno de los destinos más económicos para vivir, es uno de los destinos más fáciles para emigrar. Tiene visa para estudiantes, visas para profesionales altamente cualificados, visados de nómadas digitales, visados incluso para jubilados y pensionados y la gran cantidad de visados y el bajo costo de vida hace que Portugal siga siendo uno de los destinos más elegidos para emigrar. Ahora bien, ya metiéndonos en el ranking de los 5 países más económicos para vivir de Europa, en el puesto número 5 encontramos a Croacia, un país que se unió a la comunidad europea recientemente, un país muy económico para vivir. Y si bien es verdad que recientemente se unió a la comunidad europea, pasaron al euro y el costo de vida se encareció bastante por este cambio, lo cierto es que sigue siendo un destino muy económico para vivir. Croacia también es un destino que tiene gran cantidad de visados, entre la visa de estudios, la visa de trabajo y la famosa visa de nómadas digitales. Sigue siendo un destino súper atractivo para emigrar, para pasar una temporada, para aprender el idioma y sobre todo para disfrutar del excelente clima y las hermosas playas que ofrece. Para que tengan una idea, en Croacia pueden conseguir un alojamiento por 300-400 euros, también va a depender muchísimo la ciudad y la temporada, lógicamente no es lo mismo residir o vivir en plena ciudad de Dubrovnik o Javar en plena temporada de verano, que vivir en Zagreb en temporada de invierno, o que vivir en una ciudad en los alrededores de Zagreb y tener un contrato de alquiler por un año. Entonces todo depende de todo, los valores varían drásticamente de una ciudad a la otra, sin embargo en términos generales Croacia sigue siendo considerado uno de los destinos más económicos para vivir en Europa. En el puesto número 4, dentro de los 4 países más económicos para vivir, encontramos Estonia, perteneciente a los Bálticos y en el norte de Europa, Estonia es un país pequeñito, un país sumamente económico para vivir y sobre todo altamente desarrollado en cuanto a tecnología. Es un país que ofrece la e-residence para aquellos que quieren invertir en Estonia o los nomads digitales que no están interesados en residir específicamente en Estonia, pero que sí quieren invertir o crear su empresa. Y además ofrece gran cantidad de visados para aquellos que sí tienen pensado residir en el destino y pasar una larga temporada. Para que tengan una idea, en Estonia necesitan aproximadamente entre 600 y 800 euros para poder vivir cómodamente por persona. En el puesto número 3, si nos vamos acercando a los más económicos para vivir de Europa, encontramos un destino también que me gusta mucho y estoy hablando de Hungría. Hungría es un destino que además, un país que contrata muchísimos extranjeros, sobre todo si sabes idiomas, en la parte tecnológica y en la parte de recursos humanos o finanzas. Es un destino muy económico para vivir y también varía muchísimo de ciudad en ciudad. No es lo mismo residir en Budapest que residir en una ciudad secundaria. Pero para que tengan una idea, el costo de vida por persona varía entre los 600 y 800 euros. Es uno de los países más baratos, más económicos para residir. Y sin duda que la calidad de vida y la seguridad es extrema. La dificultad que tiene muchas veces Hungría es, lógicamente, como pasa en otros destinos, el tema del idioma y la integración. Pero, sin embargo, si vos manejas idiomas y manejas un buen nivel de inglés, tenés ganas de ir a trabajar a Hungría, a una empresa internacional, estás en el sector tecnológico, en la industria incluso de finanzas, vas a poder conseguir muy buenas posibilidades y vas a poder manejarte completamente en inglés. Ya entrando en el podio de los dos países más económicos para vivir, En el puesto número 2 encontramos Montenegro, un país del cual prácticamente no he hablado nada en mi canal. Creo que, de hecho, no tengo todavía videos. Cuéntenme qué les parece y les hago un video específico de Montenegro. Montenegro es un país que se encuentra sumamente bien ubicado, pegadito a Croacia, pegadito a Bosnia y Herzegovina. Un país muy chiquitito, pero con mucho para ofrecer. Es un país, además, sumamente económico y eso es lo que lo hace tan atractivo. A la hora de pensar en emigrar, las opciones más fáciles o más factibles, emigrar como inversor de propiedades o crear una empresa. Para vivir cómodamente en Montenegro necesitas aproximadamente entre 500 y 800 euros por persona. Fíjense, estamos hablando de muy poquito dinero comparado a otros países de Europa. Y solamente comparando con estos 10 países. Ni hablar si lo comparamos con países como Luxemburgo, Suiza, Países Bajos, Alemania. Son países muy económicos para vivir. Y en el puesto número 1, el país más económico para vivir en Europa. Y un país que tiene mucho para ofrecer. Un país muy bonito, cultural e históricamente. Un país, además, también desarrollado, con hermosas playas. Un país que tiene absolutamente de todo. Estoy hablando de Bulgaria. Otro país del cual, si les interesa, les puedo hacer varios videos porque no he hablado nunca de Bulgaria en mi canal. Y es que hay una razón. Pocas personas eligen emigrar a estos destinos. La gran mayoría de las personas buscan emigrar o a países más latinos, por decirlo de una manera. O a países con muy buenos salarios, como pueden ser los nórdicos, Países Bajos, Alemania. Eso hace que Bulgaria se quede en un destino intermedio. No es un país ni latino y tampoco es un país donde se pueda ganar mucho dinero. Sin embargo, es un país sumamente económico. Si querés ir a retirarte, si querés ir a vivir con tus ingresos, con tus ahorros, ingresos pasivos. Te va a permitir tener una excelente calidad de vida por muy poco dinero. Y para que tengan una idea, los ingresos que necesitan para poder vivir tranquilamente, cómodamente en Bulgaria. Va entre los 400 y los 700 euros. Así que, sin duda, es el país más económico para vivir. Un país que tiene de todo, que les ofrece de todo, con excelente seguridad. Un país desarrollado, si bien no es de los países más desarrollados en cuanto a tecnología, en cuanto a ciencia e investigación, en cuanto a economía. Es un país que tiene de todo. Sobre todo, seguridad, buena educación, buen sistema de salud. Y sobre todo, donde van a poder vivir con bajos ingresos. Así que, cuéntenme qué piensan estos países. Cuéntenme qué país elegirían para vivir. Pese a este ranking, donde les estoy contando los 10 países más económicos. En cuál de ellos 10 les gustaría vivir. Y cuéntenme por qué. Obviamente, me encantaría saber por qué lo eligen. Espero que les haya gustado este video. Un video más que se suma a esta serie de los países más económicos. De los países más seguros. De los países con más posibilidades. Así que, cuéntenme qué les parece. Y si quieren aportar ideas de algún ranking que les gustaría tener en el canal, déjenmelo en los comentarios. Denme un like si les gustó. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Que eso me ayuda a seguir creciendo. Y ahora sí cerramos. Y nos vemos en el próximo video.